Tres delincuentes armados robaron dos costillares en una carnicería del puerto y fueron atrapados por la policía. El hecho ocurrió cuando la encargada del local advirtió a los oficiales que había sufrido un robo, se habían llevado mercadería y elementos personales de los empleados. Los efectivos lograron atrapar a los sujetos que se escapaban a pie en el Cano y José Martí. Les secuestraron dos costillares, armas de fuego, celulares, dinero y elementos de los empleados del comercio. Una joven de 18 años fue atropellada por un camión cuando intentó cruzar Luro, a la altura de calle Pihué, desde el cantero central de la avenida. El hecho ocurrió cuando la víctima intentó cruzar la avenida y fue embestida por el rodado marca Renault Midlund. Según informaron fuentes de la jefatura departamental, producto del impacto perdió el conocimiento y debió ser trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital Internacional General de Agudos. La joven habría sufrido politransmatismos ovarios, traumatismo de cráneo y una fractura en el brazo izquierdo, por lo que se encuentra en grave estado. Un hombre de 37 años y una mujer de 38 fueron baleados este miércoles a la madrugada en el barrio Jorge Newbery y debieron ser internados en el hospital Internacional de Agudos. El hecho ocurrió en el periodo de la mañana en la zona de Guadalajara Martín y se hallaban a más continuación de las trajes que ahora son inyeficientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.